Es tres minutos de su pantalla, porque esta vez no solamente vamos a hablar de más de lo que ha visto hace unos minutos con el video que nos ha entregado la familia en una conversación que han tenido con el hermano del Dr. Fong y Jonathan Fong, la misma madrugada cuando se estaba pidiendo, cuando el Dr. Jonathan Fong recomendaba que trasladaran a Muñequita Milly a la clínica del Inca. Tenemos más todavía de esta relación y aún más porque la familia nos ha entregado mucha, mucha prueba de lo que ya han denunciado. Además, la denuncia formalizada legalmente por el padre de Muñequita Milly contra el Dr. Fong. Me voy a un corte y regreso tres minutos, solo me se pongo tres minutos y regresamos con más de ese tema. Atención. Dilo fuerte. Llega gracias a... Con Vanish vuelven las clases, no las manchas. Vuelven las clases. Vuelven las manchas. Vuelve la diversión. Vuelven las manchas. Menos mal, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish vuelven las clases, no las manchas. Hola, soy yo, tu piel. Algunos productos pueden limpiar pero resecando a la vez. Los limpiadores de CeraVe ayudan a mantener mi hidratación con ácido hialurónico y ceramidas que ayudan a restaurar mi barrera natural. CeraVe tiene el limpiador número uno del Perú. La vida está llena de oportunidades. Disfrútalas todas. Ahora los viernes son de Cinemark con Banco Falabella. Disfruta una entrada 2D desde 8 soles 90. Exclusivo con tus tarjetas Visa Banco Falabella. Cansada de productos que no blanquean tu sonrisa. Prueba la nueva Luminous White Glow. Es la única crema dental en el mercado que contiene 3% de peróxido de hidrógeno. Que remueve más de 10 años de manchas. Sorpréndete con la sonrisa más blanca con todo el glow. Nueva Colgate Luminous White Glow. Universal presenta... ¿Quieres pudí? Es 0% azúcar y es universal. Encontrar dulzura en cada momento del día es universal. Tengo gelatina de fresa y hasta cereza. Disfrutarlo en familia es universal. ¿Y dónde la compraste? Ay, ma. Es universal. Hagamos universal lo dulce de la vida. ¿Pizza o hamburguesa? ¿Y una pizza burga? ¿Y una pizza burga? Protección contra el sudor y el mal olor. Ven a Metro Almacén para conocer sus beneficios. Siempre ahorra en grande para mi familia y mi negocio. Es por Etipol 12 unidades a 35 soles 99. Pierna de pollo por kilo 10 por 9 soles 50. Metro Almacén. Ahorra en grande y con calidad. Con aceite Primor Premium. Eso que sientes en el sabor. Y eso que notas en el color. Es la diferencia, Primor. Dale bienestar a todos tus platos. Porque tiene hasta 70% menos grasas saturadas. Y haz la diferencia, Primor. Ahora Primor Clásico a 9 soles 50. Y Primor Premium a 10 soles 50. Vuelven las clases. Vuelven las manchas. Vuelve la diversión. Vuelven las manchas. Menos mal, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish. El poder del oxígeno activo elimina manchas y deja a los blancos como nuevos. Con Vanish vuelven las clases, no las manchas. Este 2024 usted ya lo comprobó. La agenda del país, la marca Panorama. Estas son solo algunas de las joyas exclusivas que ostentaría la presidenta Dina Boluarte. Si nos preguntábamos cómo obtuvo los relojes, ahora también nos preguntamos cómo obtuvo estas joyas o quién se las regaló. Traficantes de armas, sanguinarios, sicarios y hasta reos en cárcel figuran como damnificados del ecocidio más grave del litoral peruano. Ya han cobrado reparaciones que van hasta más de 97 mil. Panorama, todos los domingos, minutos antes de las 8 por Panamerica. Continuamos en el programa, vamos Lucho. Hasta luego.